Bueno, empecemos por los parapanamericanos, que es el mayor reto que tenemos. El próximo viernes se inicia con la ceremonia que va a ser también en el Estadio Nacional. Que va a ser una ceremonia grandiosa y llena de emoción. Y invito a todos a que asistan, porque realmente va a ser buena, se va a sentir peruanidad. Y van a ver pues como muchos de nuestros hombres y mujeres que han sufrido mucho en su vida, como han superado todo esto y ahora están enfocados en ganarse una medalla por nuestro país. Respecto a los paramericanos, ustedes ya han visto como han salido, la gente está muy contenta. Y los deportistas también, hemos ganado casi 40 medallas, el pronóstico era 40, nos faltó una. Pero en fin, estábamos dentro del margen de error. Pero creo que a pesar de todas las cosas que se pensaron al inicio, pues lo hemos logrado y hemos cumplido con el Perú. Hay un importante que está quedando y que podría servir para potenciar algunos deportes. ¿Qué se está pensando en adelante? ¿Tal vez el mantenimiento, la conservación? Bueno, ya estamos, definitivamente hay que promover los deportes. La Videnia era un lugar que se usaba intensamente, Vía María del Triunfo también. El sitio de La Tabla es un... es el Estadio Nacional de La Tabla. Lo único que hemos hecho es poner en valor lugares que estaban con un deterioro que era necesario suspender. Y ya hemos diseñado planes de sostenimiento. Ya hay un presupuesto fijado para el próximo año y esas cosas. ¿Y ahora qué se piensa para poder mantener este nivel de medallas? Teniendo en cuenta que hay algunos deportes que los siguientes para americanos o... Miren, la historia es que cuando han habido juegos en un país, en los siguientes juegos se mejoran incluso el número de medallas. Entonces yo creo que este evento ha motivado a muchos deportistas y paradeportistas a enfocarse en deportes y que antes no existía. Mucha gente... me encuentro con... con Kevin Martínez que me decía, este... Mi academia de paleta frontón, este... Está explotando el número de... de muchachos que quieren jugar y así hay muchos deportes que eran poco conocidos, ¿no? Por mi parte, para finalizar, ¿qué es lo que sugiere, recomienda usted a las federaciones, a las profesiones deportivas para que puedan continuar? Bueno, que... que... que los dirigentes deportivos piensen en los jóvenes, no piensen en sí mismos, ¿no? Porque a veces piensan en ellos y no piensan en los jóvenes y todo el esfuerzo tiene que ser en sembrar deporte en los chicos de abajo, la parte recreacional del deporte y después viene la parte competitiva, ¿no? Y... y el deporte hace mejores personas a la gente. Y... disculpe, ¿y en cuanto al presupuesto? ¿Eso tal para esto? ¿Teniendo en cuenta que el Perú es uno de los países que tiene el presupuesto para el deporte más bajo? Bueno, entiendo ya que el gobierno está tomando medidas y para el presupuesto del próximo año se está dejando una cantidad interesante. Carlos, usted ha sido testigo de toda la dedicación que tienen estos paradeportistas en cuanto a su preparación y todo lo que van a demostrar exponer en los Juegos Parapanamericanos. ¿Qué le han trasladado a ellos a ustedes? Bueno, ellos están muy entusiasmados en los Juegos, están enfocados en sus medallas, en su competencia, y solamente están pensando, todos saben de memoria el día y la hora que les toca participar. Y... 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 bueno, sucede lo mismo con los paradeportistas, que sucedía con los deportistas, este... normales, este... que ellos estaban todos esperando el día de su competencia para... para competir, ¿no? Y me decían, tal día, tal hora, en tal sitio, hoy te espero, ¿no? Este... y más o menos me pasa lo mismo ahora, no sé cómo voy a hacer para multiplicarme y dividirme, ¿no? Y ese tal vez será el mensaje para la afición, ¿no? Que acompañen a todos ellos que son... que son un símbolo de la inspiración. Ellos son doblemente héroes. Nacieron, en la vida se encontraron con algún problema, y a pesar de ello lo superaron, y encima se metieron a hacer deporte, ¿no? Y encima, este... de eso están en la selección del Perú, ¿no? Y... Qué mayor honor decirle a su... a su familia, oye, yo estoy... estoy en la selección del Perú, no estoy representando a mi país. Creo que eso es algo muy importante. Perfecto.